¿Por qué la norma nacional y las normas internacionales sobre ajustes por precios de transferencia estipula que para que ello se dé hay que usar datos comparables? Si Bananero Boa vende FOB, tiene que haberse comparado con el FOB en el cual vendieron otras compañías exportadoras de banano. ¿Por qué FOB? Porque nosotros vendemos verde, no vendemos amarillo. ¿Pero qué hace el Servicio de Rentas Internas? Acude a una base de datos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en el ejercicio 2005. Para el ejercicio 2006 toma como referencia la misma base de datos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y del Ministerio de Agricultura de Francia. Pero ocurre que esa base de datos o ese dato que aparece ahí, ese valor, no es FOB, es Terminal Market. O sea, un precio en el cual se vendió la fruta amarilla. Ahora, consiguientemente, hay una serie de gastos que se han incurrido. Seguro, el flente, los costos de descarga al puerto, el traslado de la fruta hacia el Terminal Market, el costo de maduración, gastos de ventas y el margen que se le reconoce al distribuidor mayorista. Todos estos rubros deben ser descontados de este gran valor para llegar al FOB, que el Servicio de Rentas Internas está buscando para establecer este ajuste por precios de transferencia. Ocurre que en el año 2005 solamente consideraron el flete y un dólar por caja. Flete irreal, inexistente. Y si el señor economista Carrasco y sus asesores hubieran puesto, pues la empresa naviera, nacieron quebrados, porque nadie cobra ni puede cobrar un dólar por caja. Estos errores cometidos por el ejercicio 2005 son corregidos en el proceso de determinación tributaria en el ejercicio 2006. No en su totalidad, casi en su totalidad, porque de todos estos rubros que sí lo aplicaron, no lo hicieron con el costo de maduración, porque ocurre que si lo aplican en el costo de maduración, el FOB que estaban buscando es inferior al FOB de exportadora bananera Novoa. Consiguientemente, si es inferior el de ellos que nuestro, no cabe ajustes por precios o transferencia. Estos costos no es que nosotros nos hemos inventado, no. están certificados por la misma autoridad del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y por el funcionario responsable del Ministerio de Agricultura de Francia. Estas son las razones por las cuales el recurso de revisión es totalmente pertinente y debe ser analizado y resuelto. Porque así nos lo ve el Código Tributario. Dice que de aparecer hechos importantes, nuevos hechos que ameriten la revisión de ese acto administrativo deben ser analizados. ¿Y qué más prueba de lo que el propio Servicio de Rentas Internas ha hecho en el año 2006? Y obviamente, pues, los resultados son distintos. Por el 2006, aplicando, como le indicaba, un solo rubro, flete de un dólar, la glosa está en el orden de los 220 millones de dólares. En el ejercicio 2006, aplicando todos esos rubros, excepto maduración, en 58 millones de dólares. Vean ustedes la gran diferencia. Como en el 2005 se actuó de una manera arbitraria, dentro de una misma fórmula recogida por ellos, aplicada por ellos, no sugerida por nosotros. Por eso el recurso de revisión. Pero también hay otro hecho de connotación que debemos señalar. Que se ha perdido la independencia de la función judicial frente a otros órganos del Estado. Que lo consagra la Constitución Política y el Código Orgánico de la Constitución Judicial. ¿Por qué se ha perdido la independencia? Porque el Servicio de Rentas Internas ha conseguido que en la sala contencioso tributario de la Corte Nacional se incorpore un juez o un conjuez que fue asesor del director general de rentas economista Carrasco en esta administración. Y esto para nosotros ha sido evidente en unos últimos autos que han dictado dentro de nuestro proceso. Por cuanto, dos de los jueces que integraban esa sala, también hace algún tiempo atrás, habían emitido un criterio jurídico totalmente distinto el 19 de julio del año 2005 y el 2 de agosto, perdón, 19 de julio del año 2010 y el 2 de agosto del año 2010, totalmente distintos a lo que ahora sostienen. Es obvio que el Servicio de Rentas Internas se ha tomado la sala de la contencioso tributaria. Finalmente, señor periodista, también les quiero invitar a ustedes, así como el economista Carrasco invitó hace, me parece, un par de meses, que ustedes sean los veedores, los vigilantes de los procesos de determinación tributaria. También lo sean en favor del contribuyente. ¿Por qué no se instalan en las salas de los tribunales, en las salas de los tribunales digitales de Guayaquil? Y van a ver ustedes unos séquitos de abogados que están todos los días, todos los días, no averiguando en secretaría como el proceso, sino visitando a los jueces cuando el Código Orgánico de la Función Judicial expresamente lo prohíbe, que no puede recibir a una de las partes si no está presente la otra, lo cual debe ser notificado con 48 horas de anticipación para garantizar, justamente, la independencia en el despacho de los carruces. Muchas gracias.